1. Es la región que concentra el mayor número de plantas productoras de queso, sumando 1.311 de las 6.500 que existen en el país y que elaboran este delicioso alimento con un alto valor nutricional y fuente importante de calcio, proteínas y vitaminas. 2. La Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales y promovida por el MIDAGRI tiene objetivo establecer el marco legal para la ejecución de los procedimientos de saneamiento físico legal, formalización de los predios rústicos y de tierras seriasas habilitadas a nivel nacional. 3. A fin de afrontar las bajas temperaturas que afectan las zonas altoandinas de Pasco, Agro Rural, protege 8.000 cabezas de ganado con la construcción de 80 módulos de protección o cobertizos, asimismo 150 invernaderos o fitotoldos. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ofrecerá más de 91.500 jornales de trabajo para comuneros de 10 regiones del país en la construcción de 230 cochas y otras actividades como la construcción de zanjas de infiltración, campañas de forestación, protección y recuperación de praderas altoandinas y amonas.